El coordinador de juegos es él. Disculpen chicos, en este juego yo soy el productor del juego. Sebastián, si no la tienes clara, la próxima vez pregúntame y no te lances a decir algo que no es así. Yo soy el productor de este juego y la regla es tal cual. No se pise la colchoneta y pasarle los aros es libre. Solamente no tienes que pisar la colchoneta. Carlito, hermano, con mucho respeto. Creo yo que en vez de decirle eso, para la próxima tú como el antiguo tienes la responsabilidad de explicarle todas las reglas, hermano. No, pero Pancho, no. Porque si la única regla es no cometer eso, ¿qué más le tienes que explicar? Porque tú lo dijiste, es nuevo. Por eso, le tienes que explicar todo. O sea, le tienes que decir, si estornuda a mitad, también por si acaso sí vale. A nosotros, por ser nuevos, cuando entramos nos tenían que explicar una y otra vez las reglas. Pero la regla es no tocar la colchoneta, es la única. Por ende, no era culpa de nosotros equivocarnos porque no sabíamos. Él está cumpliendo e intentando hacer su rol como juez lo mejor posible. Y nos cobró algo que le parece lógico y a nosotros también nos parece lógico. Por favor, competidores. Les voy a pedir su atención porque a partir del error que se ha cometido y la responsabilidad que existe en el productor de juego, en haber colocado a un productor o a un asistente de producción que es nuevo. Hay una responsabilidad, obviamente, en el productor, que no la puede evadir. El juego se repite. Ah, tremendo. Escúchame. Pero, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad? Él tiene una responsabilidad. Él lo ha nominado. Si esto es nuevo, él lo ha nominado. Si le quieren dar el punto a Ivana como de lugar, déselo porque últimamente le ando ganando. Perdón, 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 perdón. Póngame a otra competidora. No juegas. Compite nada más. Compite. Matías. Matías. A ver, pistepi. Dale a pistepi. A ver, pistepi. Lo escucho. Matías. Acá no se trata de darle el punto a nadie. Se han cometido errores. Se han cometido errores de producción. Pero ningún error. Yo no sé qué complejo tiene Rosángel, en verdad. De verdad, es bien acomplejado. Ay, a Ivana le quiere dar el punto. Ivana le quiere... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, me indica... Escuchemos, escuchemos. Vamos a ordenarnos un ratito, chicos. Me indica el productor general que Sebastián... Y no es por ningunearte, Sebastián, como dijo Piero. No te estoy ninguneando. Simplemente eres un chico nuevo que no debía estar en esa posición porque es un juego que ya tiene bastante tiempo y probablemente no sabías eso. Y eso no es ningunearte. Eso simplemente es decir que hay responsabilidades que no deben ser asumidas. Y el error fue de Carlos por ponerte a ti en esa posición. De acuerdo. Es lo que está diciendo Mr. Pete. Eso es lo que estamos diciendo. No, pero si Carlos... Durante semanas venimos haciendo este juego y Carlos nunca le ha dicho nada. No existe ninguna regla que no sea no tocar la colchoneta. ¿Qué le va a hablar al muchacho? Bueno, ya lo dijo. El muchacho... Pero el muchacho ha hablado simplemente porque quiso hablar, porque se quiso lucir, quiso decir algo que no existe. Pero dejen de echar a Carlos a Sebastián. A ver, a ver. Este juego está desde el año pasado, a principio de este año también, y esta transición nunca se ha cambiado, Patricio. No, jamás se ha tocado la cuerda. No, escúchame, Saíl. Jamás. Austin, si yo reviso... Si mañana le traigo todos los programas donde Rosángela pasa de esa manera... Rosángela, bájate de ahí, Rosángela. Perdón. Escúchame, si yo le traigo todos los videos donde Rosángela pasa de esa manera, vas a ver que nunca fue sancionada. Y Rosángela toda su vida hace su técnica. A ver, el productor general me dice lo siguiente. Que ya se verá cómo Sebastián asume el error que acaba de cometer, porque ha sido un error de Sebastián. Pero, ¿podemos escucharnos a Sebastián un ratito o no? Sí, a ver, claro. No, dice que ya no. No, para responderle... Le quiere responder allí, ¿no? Porque se siente... No, pero es que... Escúchame, no. Este no es un enfrentamiento entre guerreros y producción. Para entenderlo nada más. No, no, no. Ya habló y ya es suficiente. Porque si vamos a empezar a discutir con los de producción todo el tiempo... Y ya está. La regla... Él asumió como tal, porque nunca se dio esa regla. Ni el productor general, ni Carlos Franco se la dice. Estoy repitiendo todo lo que me dice el productor, Ojo. No tenía que poner una regla que ni siquiera existía y donde, además, Rosángela la ha pasado toda su vida de esa manera. Por lo tanto, no entiendo por qué ahora viene razón a este reclamo. Y tampoco entiendo cuándo Zahid dice que él lo intervino, porque nunca vi que Sebastián entra a intervenir porque tocó la soga. O sea que... ¡Se repite la ronda! ¡Rosángela versus Ivana! ¡Vamos, Rosángela, con todo! Falta el casco nada más. ¡Bordado extra! ¡Desafío! ¡Ege! ¡Vamos, Ros! ¡Por el lado! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ivana, vamos! ¡Apúrate, Ros! ¡Apúrate, tu cara! ¡Es el momento de demostrar quién es quién! ¡Rosángela, tu cara! ¡Vamos! ¡Ivana! ¡Vamos! ¡Vamos, Ivana, vamos! ¡Ya! ¡Vamos, Ivana! ¡Sin caer, se nada más ni ganas! ¡Sin caer, se ganas! ¡Váralo como sabes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Ivana, dale! ¡Ivana y Rosángela! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apúrate, Ros! ¡Tanta cosa! ¡Rosángela y... ¡Dado! ¡Dado! ¡Dale, Rosángela! ¡Rosángela! ¡Dado extra! ¡Y 15! ¡Ronda masculina! ¡Ronda masculina! ¿Un puntaje acumulado? ¡2, 6, 5 a 190! ¡Mala idea porque sumamos 5 puntos más! Esa técnica que le recomendaron a Ivana también es menos rara. ¿Quién se la habrá aconsejado? ¡Ni me imagino! ¡Mala idea! ¡Muy bien! ¡3, 2, 1, va! ¡Dale, Rafaela, apúrate, apúrate! ¡Dale, Rafa! ¡Rápidamente, Luis, te utilizo! ¡Te doy el micrófono, se hace desde el punto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Listo, Rafael Cardoso! ¡Vamos! ¡Dale, Campana, vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ahora sí puede ser! ¡La salida del Pitbull, Pancho Rodríguez! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Tiene la ventaja para los retadores! ¡El Pitbull, Pancho Rodríguez y Campana! ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos, más rápido! ¡Seguí, dale, apúrate! ¡Es el turno del Samurasi! ¡Saiz Palo! ¡Apúrate, Hugo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Dale! ¡Dale, vamos, apúrate, Mario! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡El Indestructible! ¡Apúrate, Rafael! ¡Fario Iriba, Rima, colocar un extremo! ¡Ya, vamos, Mario, vamos! ¡Vamos, Campana, vamos! ¡Vamos, bien, vamos! ¡Apúrate, Jorge Iriba, Campana! ¡Dale, dale! ¡Yora! ¡Ya, ya no tiene micrófono! ¡Lola! ¡Vamos, seguro! ¡Apúrate! ¡Ya, ya, ya! ¡Y Campana! ¡Ya, ya, ya! ¡Y Campana! ¡Y Campana, que viene! ¡Vamos, Ignacio, con todo! ¡Vamos, Ignacio! ¡Y Ruba, Patricio! ¡A la primera, vamos! ¡A la primera! ¡Dale! ¡A la primera, vamos! ¡Pero Dí! ¡Ya, dale, dale! ¡Dale, vamos, Ignacio! ¡Vamos, Pato! ¡Dale, Ignacio! ¡Oh, Patricio! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Es el hombro, el hombro, el hombro, el hombro! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se le ha zafado el hombro. Ahorita van a ayudar, Pato, tranquilo. Sí, hace un movimiento extraño y se sale del lugar el hombro de Patricio Parodi. Hay que ponérselo en su lugar, chicos. Hay que ponerlo, por favor. Hay que llevarlo a un costado, por favor, para que los médicos puedan ponerle el hombro. ¡Tónganse, Lovita! Para que lo puedan colocar nuevamente. Matías, yo no lo he visto en competencia, pero cuando a alguien se le sale el hombro es porque antes le ha pasado. Normalmente. ¿Le ha pasado o no? No me acuerdo. Así que se le haya salido, no recuerdo bien, pero... Ahí va, ahí están los doctores. ¿Sí? Ah, me dice... Ya se le había salido, ¿no? Sí, ya había tenido un problema. Digo, no tanto como ahora, que vi que inmediatamente hizo el gesto de dolor. Ahí vemos la repetición. Ahí va. Me dice que en algún momento Jaco ya lo había colocado en su lugar. Ah, tiene razón, tiene razón. No. A ver, por favor, ¿podemos colocarle nuevamente? ¿Ya está colocado? Ya está, ya está. ¿Ya se lo pusieron en posición nuevamente? Sí. Tiene que ser en caliente automáticamente o le están poniendo un anestésico en spray. ¿Local, local? Sí, exactamente. Y hielo. Lamentablemente, cuando se da por primera vez, ya eso se convierte en una decisión recurrente. Y esta competencia, si es que uno se desespera, lamentablemente sí te puede jugar en contra. El hombro, justo lo que le ha pasado a Patricio. Precisamente. Qué pena. Bueno, ya está Pato, tranquilo. Codo arriba, codo arriba. Muy bien. Bueno, ya está moviendo el brazo. A ver si vemos nuevamente la repetición. Tenemos la repetición mientras que terminan de atender a Patricio, por favor. Se queda arriba el brazo. Pato, acá tenemos una silla de ruedas. Pato, por favor, para que puedan... Mira, Matías. Ahí está. Vamos a ver la repetición. Ahí se queda arriba el hombro. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Por evitar caerse con un solo brazo, le gana todo el peso. Gira y es ahí donde se sale de lugar el hombro. Tranquilo, Pato. Vamos a este... Silla de ruedas, Pato, por favor. Patricio, tienes una silla de ruedas atrás, por favor. Vamos, Pato, vamos. Siéntate, Pato, siéntate, siéntate. Patricio, te pido que te sientes, por favor. Bueno, están revisando. Igual, por favor, siéntate porque es... Patricio, Patricio. Es por tu seguridad, no por... Patos, por favor, para que seas trasladado. Y es parte del procedimiento también. Podemos levantar la colchoneta de ese lado, por favor. Lamentable lo que le ha pasado a Patricio Parodi en competencia. Sí, porque todavía es como que también debe haber un tema del nervio también ahí porque todavía le tiembla un poquito la mano. No, no, no vino hoy, sí. Vamos ahí, entonces Pato está siendo atendido por los médicos. Qué pena, en un duelo que venía cerrándose. Vamos a la ambulancia, chicos, de frente. Doctores, por favor, a la ambulancia de frente, donde más allá del traslado también está todo el tema médico que ustedes necesitan para atender a Patricio Parodi. Mientras que lo llevan a Patricio a la ambulancia. Y ahí está, cómo se queda el brazo arriba. Y él intenta sostener todo su peso, pero venía girando. Entonces, le hace como una especie de palanca. Y nada, lamentable lo de Patricio Parodi, más aún por lo que estábamos viendo en competencia contra Pancho. Y bueno. Tremendo. Una pena. Bueno, ahí va Patricio siendo llevado por los pasillos de América Televisión. Es tranquilo. Ojalá que el pato pueda recuperarse pronto, porque es pieza fundamental para nosotros. No solamente los guerreros, sino también para el programa. Patricio es un símbolo del programa. Totalmente de acuerdo. No, 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 es lo mismo que cuando Zahid se lesionó. Vamos directamente a la clínica, por favor. Patricio, alguien de producción que se acerca a la ambulancia para que vaya con Patricio a la clínica, porque definitivamente tiene que ser atendido en una clínica. Y ahí está, la revelación de Patricio Parodi. Bueno, y esto se suma a lo que pasó el día de ayer con Ducelia, que también le mandamos un besote muy grande. Madú, desde acá un besote, sabemos lo fuerte que eres Ducelia, así que, nada, cuando estés, ok, te esperamos aquí. Y lo mismo pasa hoy con el pato. Con el pato Parodi. Está, entonces, esperando que vaya alguien de producción también para ser trasladado. Tremendo la zafada de hombro, Piero. Bueno, producto de la vemencia, ¿no? De la vemencia, de las ganas de no perder, obviamente. Karen me lo decía acá atrás, ¿no? No es fácil lo que hacemos. No, definitivamente no es fácil lo que hacen los chicos, porque se la toman en serio. Ninguno de ellos quiere perder. Ninguno de ellos quiere perder un punto. Y acá estaba claro que Patricio quería ganarle a Ignacio. Y la vemencia, como tú dices, Piero, finalmente le jugó en contra, ¿no? Le siguen echando anestésico local, ahí. Él mismo se está acomodando. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. No, está dando de tirar. Yo creo que está intentando acomodar un poquito más lo que queda. Ya es un tema más muscular que de hueso, ¿no? El tema ahorita, porque el hueso ya está puesto. El problema es que, claro, ahí se contraen los músculos, se contraen los nervios. Y si uno le mete mucha presión ahorita, puede romper fibra también. Así que, déjate. Ahí está Patricio siendo atendido en la ambulancia. Lo bueno es que no deja por ningún motivo la banda, ¿no? Sí, ahí está Patricio. Con la banda bien puesta. Ahí se está colocando, entonces, un poquito más anestesia local. La doctora está terminando de acomodar lo que hubiera que acomodar. Ahí está la repetición, Piero. Ah, qué lesión. Ahí está. Y ahí era imposible que pueda terminar la competencia, claro está. Y también aplaudible lo de los retadores, ¿no? Que inmediatamente se olvidan de la competencia de Ignacio y van a ver lo que está pasando con Patricio, ¿no? Más allá de ser rivales en la competencia, son todos amigos, todos compañeros de trabajo, además. Porque eso es un trabajo. Sí, claro. Y a veces no estar en competencia implica muchas cosas, ¿no? Pero, pero nada, lamentable lo que le pasa justo a Patricio Parodi. Felizmente, dentro de lo malo o bueno, lo vemos que sigue estirando ahí Patricio Parodi. Así que para la familia, obviamente, para los queridos de Patricio, ¿todo bien? Sí, todo bien. Es una lesión de las noces. Si ya puede levantar los brazos, Piero, es que no es tan grave. Bueno, el marcador. Pato, te mandamos un gran abrazo. Estoy seguro que te vas a recuperar pronto. El marcador va 2 a 2. Último round. Ronda masculina. Ronda masculina. Después de la pausa, aquí en EG. ¡Salud! Me encanta, me encanta. Creo que estamos tratando de imponer una moda. Me encanta. Simplemente queremos enviar, así como todo el mundo el día de hoy, enviar un mensaje de diversidad, de tolerancia, de amor, de cariño. Porque el día de hoy, ¿qué se celebra, Matías? Hoy día se celebra el Día del Síndrome de Down. Hoy día 21. Y tenemos medias diferentes, medias diversas. Porque, como dice Piero, la diversidad es parte de este mundo. Hay que aceptarla, quererla y amarla. Así que por eso estamos con estas medias distintas. Un besote a todos los chicos que nos ven. Sin importar Síndrome de Down. Sin importar nada. Porque todos estamos presentes en este mundo para darnos amor. Todos somos iguales. Exacto. Tú lo pusiste. La diversidad es linda. Eso, la diversidad es linda. Muy bien. Ahora sí, tenemos invitados. Venga, por acá. Idéntico. Vienen a estrenar. Muchachos. Videoclip. Muchachos, ¿cómo estás? A los años. ¿Cómo estás? Bienvenidos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Con Máximo. Felices, felices. Gracias por la invitación. Acabamos de estrenar Videoclip nuevo de la nueva canción. Que se está ahorita. Ahorita. Así que pueden ir rápido a nuestro canal oficial de Bebo en YouTube. Y descargarse el video de todas las plataformas digitales. La vamos a lanzar acá ahorita, ¿no? Lanzamos aquí. Buenísimo. Entonces, idéntico con... ¡Vuelve! ¡Lanzamiento mundial! No he podido asimilar y ya no estás. No puedo sacarte de mi mente. Sin ti todo me sale mal. He tropezado con los labios más que con los pies. Hice de todo para perderte. Y creo que esta fue la última vez. Déjame decirte que me equivoqué. Que soy culpable de que te hayas ido. Que uno más uno no es igual a tres. ¡Idéntico en esto! ¡Es guerra! Como tú estaré un río. Yo siento que ando perdido. Nachito lindo de mano. Un abrazo muy grande. Pancito que aquí en mi Nacho. Mucho cariño, ¿sabes? ¡Vuelve! Talento peruano. Estreno mundial aquí en esto. ¡Es guerra! ¡Guerra! Muy buen interacción. No se siente igual si no es contigo. Te esperaré. Te esperaré. Te esperaré. Te esperaré. No me digas que no. El único que te conoce bien soy yo. Nadie puede borrar lo que hubo entre los dos. Culpa mía. Te fui tu un día. Es que te morir lo que te veía moriría. ¡Idéntico! ¡Me encanta la canción, chicos! ¡Espectacular! Que aunque pasen los días, no se siente igual si no es contigo. ¡Vuelve! Estreno mundial. ¡Idéntico! Increíble, Bío. Tú ya lo sabes, tú ya lo sabes, tú ya lo sabes, idéntico, idéntico. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, idéntico! ¡Felicitaciones! ¡Tremendo videoclip! ¡Sí, muchachos! ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Felicidades! Muchísimas gracias. ¡Mañana cerramos puntajes! ¡Mañana el que tenga mayor cantidad de puntos va por un tremendo premio! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!